Para los que siguen mi canal de YouTube habrán notado que he estado subiendo algunos speeddraws con personajes de Sailor Moon. Estos son algunos de los bocetos de los que he estado realizando. Y esto es porque quería practicar un poco ese estilo de dibujo en el que primero haces las luces y sombras. Y después aplicas el color. Y bueno decidí hacerlo con estos personajes. Así que ahora toca el turno de Sailor Jupiter. Pero aquí si les voy a explicar paso a paso que es lo que voy haciendo para hacer este estilo de dibujo. Así que primero voy a comenzar con el boceto. Y para esto normalmente primero trazo donde va a estar la cabeza. Y bueno ya tengo una idea de más o menos en qué posición la quiero poner. Que es un poco con los brazos hacia los lados. Porque ahí le quiero poner rayos. Entonces trazo una línea aquí en medio para ir ubicando más o menos el centro y hacia donde va a bajar su cuerpo. Por aquí va a venir el torso. Y lo voy ubicando. Y hacia acá va a bajar lo que sería la cadera. Que las piernas bajarían más o menos desde aquí. Y los brazos. Los quiero secar. Y la cara quiero que esté un poco como inclinada hacia abajo. Entonces el centro sería esto. Los ojos. Estarían más o menos por aquí. Y aquí. La nariz. La voy a poner por aquí. La boca. Y todos los que he estado realizando están viendo hacia acá hacia el frente. Entonces voy a ponerle también la mirada hacia este lado. Más o menos la oreja estaría por aquí. Y aquí bajaría el cuello. Y aquí bueno. El torso tendría que estar un poquito más hacia acá atrás. Esto nada más era para ir empezando a ubicar. Los elementos del cuerpo. Aquí va a salir la articulación del hombro. Y así acabo de bajar la cadera. Acabo de estar un brazo. Acabo de estar el otro. Y más o menos la mano la quiero por aquí. Y la otra va a estar por aquí. Voy a traer aquí su... Que es como una... Tiara. Bueno. Esta pieza que traen aquí en la frente. Y le voy a poner la línea donde caen los rayos. Una como antenita que trae. Ahorita nada más estoy dándole más o menos forma... La forma básica para después aplicar ya los detalles. Así que vendría la pierna. Y así que estaría la otra pierna. Por eso vamos a dar la rodilla. Estaré por aquí. Y este pierna voy a poner un poco doblada hacia atrás. Ahora voy a pasar la goma. Para quitar un poco la saturación que he hecho de trazos. Y aquí veo que tiene como un fleco. Que se divide hacia lo que sería su izquierda y hacia su derecha. Y de este lado tiene más volumen. Así que bueno. Y su coleta. Vamos a seguir haciendo el boceto. Y bueno. Si esto es su cráneo. El cabello no lo va a tener pegado exactamente aquí. Sino debe de tener un volumen. Entonces lo voy a hacer un poquito más esponjado. Lo que va a hacer que su cabeza se vea todavía más grande. De por si esta proporción que estoy haciendo. Tiene una cabeza grande. Pues con el cabello todavía se va a ver más grande. Entonces por aquí debe de bajar. Y de este lado que tiene más volumen. Aquí tiene como un partido. Que baja hacia acá. Aquí se divide el cabello hacia acá y hacia este lado. Y acá tiene como otro pequeño fleco. Aquí trae su adorno que no sé cómo se llama. Así que va a traer su antena. Y por acá deben de estar estas piezas verdes que sujetan su cabello. Y aquí. Y aquí. Bajan. Las patillas. Y el ojo lo quiero hacer un poquito más redondeado. Como este personaje también es algo fuerte. Quiero ponerle las cejas un poco fruncidas. Pero. No quiero que se vea enojada. Como Sailor Mars. Que ya sí generalmente se enoja más. Y en el dibujo que hice. Pues si la. Hice un poquito más. Una expresión molesta. Y ya quiero que nada más tenga. El diseño un poco fruncido. Pero. También quiero que tenga algo de sonrisa. Que no se vea así completamente. Enojada o molesta o furiosa. Se nos vendrían así acá. Y este sería el centro. De la cabeza. Y la nariz la voy a poner por aquí. Cuando yo hago personajes. Con características. Así como muy tiernas. O tipo chibi. Lo que hago es poner la nariz. Casi en la base de los. Lo que serían los ojos. Aquí donde comienzan. Por aquí pongo la nariz. Para reducir mucho esta área. De la boca. Aquí bajaría. Esto. Tendría así como su cachete. Acá bajaría también. Sería la mandíbula. Y así acá vendría el cuello. En este caso. Lleva un adorno. Ah y aquí también lleva. Sus aretes. En la serie no sé. Pero en el manga. Tienen forma de estrella. Estrella. Estrella aquí. Y la oreja. Voy a poner hacia este lado. Hacia acá baja. Hacia acá tiene. Esta parte que es más hundida. Y aquí también la oreja. Tenemos. Una pequeña como de presión. Que bueno. No me sé los nombres. Todas estas partes de la oreja. Tienen su nombre. Yo no me lo sé. Pero. O el más adelante. Tal vez. Me los aprenda. Pero por el momento no. Aquí también tenemos un hueco. Esto genera esta sombra. Baja por aquí. Y por aquí vendría. La patilla. Entonces. Voy a evitar que pase. Exactamente aquí. Sobre el arete. Porque no quiero que tape la estrella. Por aquí. Y de este lado no importa. Que si puede tener. Un poquito más de altura. Y aquí sería la raíz del cabello. Más o menos. Tendría que estar como por aquí. Y bajar más o menos así. Así que. Por aquí. Ella no tiene centrada. Esta. Esta división del cabello. Entonces. Más o menos. La voy a poner por aquí. Y de aquí va a salir. El copete de este lado. Entonces. Aquí van a verse las raíces del cabello. Donde se divide. Que bajen hacia este lado. Y acá tal vez le doy un poquito más de volumen. Aquí. Pienso ponerle. Lo que va a ser el brillo del ojo. Y la pupila. Voy a hacer este copetito. Que es el que va más esponjado. Con algunos cabellos. Hacia arriba. Y otros que sobresalgan. Vendré hacia acá. Paso adorno al cabello. Que quiero que uno esté un poquito más encima del otro. Pero así se alcanza a ver. Y a lo mejor me estoy saliendo de la toma. Por aquí. Y aquí bajaría el otro copete. Un poco. Que nada más llegue. A este lado. Tal vez. Que cubra un poquito la oreja. Aquí. De ahorita todavía estoy en etapa de boceto. Pero ya voy definiendo más los rasgos. Aquí de Sailor Jupiter. Y aquí vamos a poner su coleta. Voy a bajar un poquito esto. Para que no me salga de la toma. Quiero que sea esponjosa. Porque de todas maneras. Como he estado dibujando estos personajes de Sailor Moon. Los estoy poniendo como si estuvieran. Más o menos flotando. O volando. Entonces también le puedo poner el cabello. Que esté un poco. Como sin gravedad. Que no caiga tanto. Poder un poquito más de movimiento. Poner unos cabellos por aquí. Que salgan. No lo sé. Tal vez se los quiten. Ahorita veo. Si es que no me convenció tanto. Este lo elimino. Bueno este también. Pero si quiero algunos cabellos. Que sobresalgan. Y algunos que den así como. Algunas curvas. Para darle un poco más de movimiento. Tal vez lo deje así. Bueno ya más o menos. Tiene un poco más de forma. Ahora vamos con el cuerpo. Aquí estarían. Lo que serían los pulmones. Por ejemplo. Hacia acá. La zona del pecho. Esto sería el centro. Aquí terminarían las costillas. Esta sería la zona abdominal. Entonces. Aquí la cintura. Estarían. Aquí en donde termina. El área del torso. Que no hacemos como. Si fuera una forma. Circular. Se extiende hacia acá. Y aquí comenzaría. Ya lo que serían las piernas. Aquí estarían las partes bajas. Por ejemplo. Más o menos. El ombligo. Debería estar aquí. Y la pierna bajaría hacia acá. Primero muy ancha en esta zona. Y se reduce. Hacia la rodilla. Aquí bajaría la otra. Bueno. No sé si ponerla un poquito más arriba. Y se va. Al vecino. A ver. Vamos a probar más o menos. Como se vería aquí. Aquí estaría la rodilla. Aquí estaría la pierna. Aquí estaría la rodilla. Esta parte de la pierna. Dejamos un poco el dibujo. Y hacia acá estaría el pie. Y el otro pie. Lo voy a estar tapando. Este. No quiero que lo tape. Quiero que se vea el pie. Entonces. Voy a girar un poco. Hacia acá. Hacia el frente. Y aquí estaría el tobillo. Y el pie bajaría hacia acá. Y el otro pie. Y el otro pie. Y el otro pie. Vendría hacia este lado. Ahora. Los brazos. Ahora aquí debe estar la articulación. Del hombro. Y de hecho quiero ponerlas un poquito más arriba. Para resaltarlos. Y que bajen así. Estos serían los brazos. Y aquí vendrían hacia las manos. Aquí estaría la articulación. Y aquí vendría la mano. Aquí pondría el pulgar. Y los dedos. Aquí también estoy pensando. Si ponerle el puño cerrado. No creo que me gusta más. Con las manos un poco. Abiertas. Porque bueno. En esta zona. Quiero ponerle también rayos. Y bueno. También aquí. En la zona de la antena. Más o menos. Aquí podrán venir. Las manos. Aquí yo creo que las voy a hacer un poco más pequeñas. Porque. Bueno. Recordando a los otros que hice. Tienen las manos un poco más pequeñas. Bueno. Aquí se ha ido. Mercury. En el dibujo final. Le achique un poco más esta. Como para dar a entender que. Esta que está más cercana. Quedó más grande. Como aquí en el de Sailor Venus. Que esta mano la tiene más grande que esta. Pero en el de Sailor Moon. Sí se las hice. Pequeñas. Entonces. Como no quiero alejarme tanto de eso. Voy a hacer las manos un poco más pequeñas. Vamos a hacer esto. Aquí. El pulgar. Se ve más chiquito. Se ve más o menos. La misma posición. Pero con manos más pequeñas. Aquí vendrían los dedos. Creo que puede funcionar esto. Así que ahora voy a detallarlo un poquito más. Voy a hacer un lápiz 6B. Más oscuros los ojos. Ponemos la pupila. Y aquí bueno. Voy a asombrar un poquito. De la parte interna del ojo. Para darle un poquito más de vida. Aquí me asombró esto. Voy a extender un poco más hacia acá. Como si tuviera. Los ojos delineados. Por aquí voy a estar el lagrimal. Y aquí lo voy a hacer un poquito curvedo. En esta parte debería tener algo de sombra. Que es la que se proyecta de esta zona de las cejas. Taparía un poco la luz. Y esta parte debería tener un poco de sombra. Generalmente la mayoría de los ojos que dibujamos. Están sombreados en esta zona de arriba. Y ahora voy a delinear más el otro ojo. Aquí está el brillo. Realmente el brillo está de donde viene la fuente de luz. Entonces si nosotros estamos viendo a este personaje de frente. Esta luz debería de reflejarse desde este lado. Desde acá arriba. Si ustedes ven una fotografía de algún modelo. De alguna persona. En los ojos también pueden ver las fuentes de luz. Si tiene también algo muy brillante de este lado o hacia acá. Son las fuentes de luz que le están llegando. Que generalmente una fuente de luz puede ser el sol. O alguna lámpara. Y normalmente están arriba. Por eso casi siempre estos brillos los tenemos en la parte superior de los ojos. Ponle aquí su sombra. Este ojo. Como la luz está llegando de este lado. Va a tener más sombra de este lado. Entonces voy a asombrar un poco esto. Y el ojo va a estar también un poquito más oscuro. Y bueno justamente aquí está lloviendo. Así que no sé si se esté grabando el sonido de la lluvia. Pero si escuchan algo raro en el fondo. Es la lluvia en la ventana. Se trabajaría. A este lado. Y vendría hacia el cuello. Aquí voy a asombrar un poquito más la nariz. Voy a marcar un poquito las fosas nasales de los lados. Y aquí estarían. Estas partes más oscuras. Las fosas nasales. Voy a poner un poquito de sombra. Esto también nos generaría algo de sombra. Porque aquí estaría el puente de la nariz. Y así este lado debería generarnos sombra. Si la luz viene desde este lado. Esto aquí. Toda esta parte de acá abajo. Debe estar más sombreada. Porque le llega menos luz. Y la boca estaría aquí. El labio de arriba. Generalmente es más oscuro. Porque tiene una inclinación que le genera más sombras. Entonces fíjense. Y en muchos dibujos los labios de arriba. Lo sombrean un poco más. O están más oscuros que el de abajo. Eso es por esa inclinación que tiene el labio superior. Y nos genera más sombra. El labio inferior debería estar por aquí. Los labios. Y voy a bajarle de todas maneras un poquito. No quiero que esté tan tan oscuro. Y la ceja va a bajar. No va a pasar por aquí. Se va a elevar hacia acá. Igual de este lado. Vamos a ir hacia acá arriba. Aquí esto sería un poquito como el pliegue que tiene el párpado. Aunque como este personaje tiene ojos muy grandes y está exagerado. No se alcanza a notar. Pero este sería el pliegue que genera el párpado cuando está abierto. Voy de este lado. También normalmente esta zona es más oscura. La parte superior interna. Aquí. Voy a dar más sombra. Porque está un poquito más hundida. Y en cambio esta zona. Como hay un poco de grasa y se abulta. Aquí hay un poco más de luz. En esta parte de aquí. Aquí se ve sombrado. Sombrado. Y esta parte es un poco más iluminada. En esta parte. la gema que tiene en la frente, y esto subía de forma un poco curva, con sombra, y aquí van a ver si estaban las raíces del cabello, aquí van a ver si acá, y bajaría hacia este lado, y voy a bajar aquí el cabello, formando este copete, y aquí quiero que baje un poquito para cubrir la oreja, entonces lo voy a mandar hacia acá abajo, y hacia acá, entonces esto va a tener un poco de sombra, y esta zona también un poquito más sombreada, es donde se divide el cabello, esta parte tiene que estar más iluminada, y por aquí va a subir la antena, y esta parte también del copete tiene que tener menos luz, entonces aquí lo sombreamos, también le pongo más sombra, aquí el mismo copete generaría sombra hacia acá abajo, igual de este lado, aquí se verían las raíces del cabello, aquí un poquito la división, y más en este sentido tendría que traer el cabello, así acá, aquí bajaría la oreja, aquí en sus sombras interiores, y esto tendría que traer el cabello de la patilla, y la estrella de arete, y el otro cabello dejaría por acá, y el otro cabello dejaría por acá, una de sombra aquí, aquí se me fue una línea un poco chueca, una línea que no iba, borro aquí, y vuelvo a marcar, y vuelvo a aplicar sombra, y el negro tallándolo un poco, para que no se note, que borre ahí, quiero un poquito más de sombra, también toda esta parte baja del cabello, lo quiero más oscura, también de este lado, aquí está ajeno que tiene en la frente, aquí en la nariz, la parte baja también debe tener más sombra, y la sombra que se proyecta hacia acá abajo, y aquí también la sombra, esta parte del copete de este lado, también debe estar más sombrada hacia abajo, y aquí también el cabello, y hacia acá arriba tendría más luz, voy a meter un poquito de sombra, entre los mechones, algunas líneas indicando el cabello, de todas maneras, esto nada más es un boceto, pero bueno, también entre más detallado tengamos el boceto, nos facilita para, ver cómo vamos a dejar ya los acabados finales, en el dibujo digital, y bueno, en la serie creo que no tienen nada, aquí en la gargantilla, en el manga le pusieron una estrella, entonces no sé si ponerle la estrella o no, me gustaría cerca el cuello, este se ve como tipo argantilla, voy a ver los otros que puse, bueno este respete el diseño de Sailor Venus, que tiene una luna, aquí no le puse nada, Sailor Mountain trae una luna, lo voy a dejar sin la estrella, porque a Mars y a Mercury, no se las puse, entonces voy a dejarla, como en la serie, entonces más o menos por aquí, estaría la como gema que tiene en el moño, voy a borrar un poco de este lado, y bajan dos listones hacia abajo, y bajarían hacia este lado, dos listones, y la falda más o menos, debería estar por aquí, aquí es donde va a iniciar la falda, el ombligo pues ya no se vería, y aquí vendría el cuello del uniforme de marinero, y hacia acá, y hacia acá, y aquí tiene, como una hombrera, hecha por, como si fueran dos, donitas, no se como explicarlas, aquí estarían los hombros, aquí vería el cabello, aquí estaría esta como gema que tiene en el moño, los plibes de listón, bueno, del moño, aquí te lo voy a tomar, aquí tengo un poco de sombra, sombra, sombra seca, aquí sombra, ahí está, gema, sombras a este lado, este se ve piel, no se vea tan oscuro, y esto en el dibujo final, va a ser verde, todo esto, el cuello de su traje, no, perdón, las, son como, bueno, una pieza que va aquí, entre el cuello y los hombros, y de hecho, voy a tomar una línea, aquí en la orilla, creo que en el de Mercury, que hice, se me olvidó poner esa línea, pero bueno, después se la pondré, ahora se bajaría hacia acá, listo, de hecho, no estoy cuidando mucho la limpieza, en este boceto, aquí ya está bastante sucio, de este lado, pero, al final puedo borrarlo, de todas maneras, lo que me importa más, es un poquito la posición, del personaje, entonces, ahorita, limpio el dibujo, entonces, esta mano, más o menos, es como si estuviera, en una posición, algo así, entonces, el pulgar, tendría que estar, un poquito más, como de frente, lo que me fijamos, estos serían, los E2, este era el índice, y el índice, y el índice, y el índice, y el índice, nada más que, no me acuerdo, hasta que altura, trae, no sé si lo trae, a los codos, el guante, es que luego, algunas Sailor Scouts, varían, pequeños detalles, de hasta donde llegan, los guantes, y otras cosas así, por aquí, cual de este lado, va a ser más o menos, la misma posición, de la mano, que de todas maneras, ya cuando aplique, los efectos en digital, no sé que tanto, se vayan a notar, o perder un poco, la forma de las manos, cuando pongan los rayos, y todo eso, así acá, así acá, y así este lado, aquí el brazo, se ve un poco raro, porque es una doble línea, y también esta, muy arriba, así acá, así acá, entonces el cuello, a ver si se nota un poco, quiero que tenga un pie, y gire hacia acá, casi no se nota peor, esa del cuello, bueno, la que viene desde acá, del frente, y ahí está, esto hacia este lado, marco los, remates, acá abajo, del listón, y los quiero un poquito, más oscuros, y el moño, para que resalte un poco más, de estos pliegues, que se hacen, formar el moño, entonces su falda, va a venir, por aquí, hacia acá atrás, como es un poco exagerada, está muy levantada, pero quiero que tenga, más movimiento, y, está dividida, de este tipo de faldas, que tienen, como dobleces, tipo de porrista, entonces, baja hacia acá, sube, genera el pliegue, entonces sube, baja, es como un zig zag, sube, baja, y aquí como empieza, a cambiar de ángulo, este es el cam, este es el cam, entonces aquí ya no se va a notar, tanto, ese corte, lo voy a poner, un poquito hacia el otro lado, para cambiar la dirección, para venir hacia acá, entonces, lo voy a poner aquí, este un poquito más corto, y este acá atrás, está muy levantada la falda, pero lo que quiero, es que luzca, tenga volumen, y bueno, a todas las anteriores, les he puesto, un tipo como encaje, aquí abajo, entonces, vamos a ponérselo, aquí, y vamos a sombrear, un poquito de sombra, en el brazo, y de este lado, ahora aquí tendría, un poquito más de sombra, cerca de los pliegues, porque le llegaría menos luz, un poquito más oscuro, un poquito más oscuro, y también hacia abajo, un poquito más oscuro, aquí tendría un poco más de luz, y aquí arriba, tendría menos luz, donde se une, la parte superior, de la falda, aquí tendría más sombra, porque esta pieza, al estar un poquito más levantada, le va a generar aquí, más sombra, de atrás, y marcando ya bien, las piezas, y aquí debería tener, como baja, cerca de la pieza, esta parte tendría que estar, todavía más oscura, que le da menos luz, también, aquí sube, baja, una línea, que viene hacia acá, vamos a subir, bajo, y otra línea hacia acá, y aquí adentro, tiene que ser un poco más oscuro, que le da menos luz, y va a borrar un poco la pierna, pero no se va a notar mucho, al final de cuándo, entonces, sombra, está un poco más larga, la falda, si está al lado, pero, visualmente, no se ve mal, así que, digamos, está exagerado, el largo de acá, y acá un poco más corto, pero, me gusta el efecto, que da, por la forma, así que lo voy a dejar, de alguna manera, si este personaje, no es así como, que lo estoy dibujando, muy realista, entonces, aquí está un tanto problema, esta parte será más oscura, la menos luz, esta parte también de aquí, abajo, más oscura, y aquí, un poquito más oscuro, y aquí, en este lado, un poco más oscuro, aquí, vamos a ponerle, un poco más de sombra, también, y a este lado, y aquí, también tendría que estar, un poco más oscuro, porque el brazo, le tapa la luz, con esta pierna, bajarla hacia acá, aquí estaría, la rótula de la rodilla, aquí está un poquito más corto, esto es casi, casi recto, aquí si es, curveado, por los músculos de aquí, y luego se adelgaza, acercándonos al tobillo, pero, aquí bueno, sería, hacer las botas, primero voy a trazarlo, más o menos, con el pie, como si estuviera, hacia acá abajo, y exagerando, y exagerando, la posición del pie, más o menos, como si estuviera, utilizando zapatos, de tacón, bueno, porque va a estar, utilizando, las botas, entonces, el pie, tiene esta posición, que bueno, también se ve, bueno, a mí me gusta, como se ve, esta línea, que viene de la pierna, y continúa, hacia la parte superior, del pie, vemos el tobillo, andaría por aquí, entonces, todo esto, ya sería el pie, pero aquí baja esta línea, y la podemos continuar, si le estamos poniendo, una, posición, como esta, entonces, estos serían los dedos, el arco, y así que estaría el tobillo, pero, voy a borrarlo un poco, porque nada más, es como guía, porque tengo que hacer la bota, sobre eso, entonces, usa unas botas, no tan largas, con punta, y con una cinta, entonces, más o menos, puede ser un poquito, más arriba la bota, lo voy a poner desde aquí, aquí, voy a poner unos pequeños pliegues, por aquí, está la articulación del tobillo, y bajaríamos hacia acá, una suela un poco más grande, llegaría hasta aquí, y esto ya sería, una suela, un poquito más alta, y el tacón, un poquito hacia adentro, y esta forma, es la que busco, y falta su listón, vamos a hacer la parte de acá arriba, y el moño, y el amarre que tiene, más o menos, por aquí, se lo termino de tallar, la sombra, a la rodilla, y aquí la falda, ah, me faltan los, leyes tipo encaje, y bueno, esto se lo he estado poniendo, las otras Sailor Scouts, que dibujé, exactamente, ya que está un poco sombreado, aquí, la falda, estaría también tapando la luz, la parte superior, de la pierna, también tiene un poquito menos de luz, aquí es la parte de abajo, y en general, bueno, esta va a tener bastante sombra, esta pierna, pero principalmente aquí arriba, que es la sombra, que está generando la falda, aquí la sombra, bajaría de este lado, es un poco de la rótula, es un hueso, que tenemos justo aquí, al frente de la rodilla, es como, tiene una forma, más o menos, como redondeada, como, ese hueso que tenemos en la rodilla, más o menos, con un poquito de piquito hacia abajo, y redondeadito hacia arriba, entonces, esto, es lo que nos genera, esta forma, y aquí también está exagerado, este no es un dibujo realista, pero, es muy importante entender, qué es lo que hay debajo, los huesos, músculos, y todo eso, para saber darle forma, aunque sea caricaturizada, a un personaje, nos va a ayudar mucho, que de repente, no se vea extraño, aquí voy a poner, solistón, listo, poquito de sombra, este lado va a estar más oscuro, por estar más abajo, listo, como les digo, esto es boceto, pero, pues ya tenemos las formas básicas, y eso nos va a ayudar más, a la hora de meter el color, aquí la pierna bajaría, así, más ancha, y se reduce, hacia la rodilla, y estar igual, lo que les decía, del huesito de la rótula, en esta parte, nos va a generar, un poquito más de sombra, hacia acá, aquí se ensancha, por los músculos, que tenemos, y por aquí vendría la bota, voy a ponerle, unos pequeños pliegues, aquí por el, movimiento del tobillo, un poquito, aún más hacia la izquierda, por el dedo pulgar, como los dedos, se curvan hacia este lado, bueno, tiene una forma, digamos, vendría el pulgar, por aquí, y los otros dedos, tienen una forma, como circular, hacia acá atrás, cada vez son más pequeños, más o menos, aquí estaría el pie, digo, así de rápido, entonces, por esta forma, que tiene, entonces, la punta, tendría que estar, un poquito más cercana, hacia, el dedo pulgar, que subiría, y le voy a, aumentar, esta plataforma, que tiene como, para que se vea más alta, y el tacón, quedaría acá atrás, igual a la carrita, esta parte, tiene que ir más sombreada, y hacia acá, adentro también, se mueve, principalmente, hacia acá, su moño, la cinta, que sujeta, la bota, y siempre, se espera, un poquito de sombra, aquí, me perdió, un poquito, la forma, de la punta, de sombra, para irle dando, a la bota, el más iluminado, esto es lo que me va, a dar más la forma, la sombra, que la pura silueta, y así que vendría, este con el tacón, lo monta con esta plataforma, y así que vendría, más o menos, ¿cómo borró esto? esto no lo vamos a utilizar, y lo eliminamos, también aquí atrás, tienen un moño, pero, por como exageré, la falda, yo creo, que lo voy a dejar así, para no saturar, ya tanto esta área, porque en la parte de atrás, aquí en la cintura, tienen un moño, sus trajes, entonces, voy a la parte superior, al cabello, aquí están los adornos, del sujetador de cabello, lo que quiero es lograr, un efecto de movimiento, lo que voy a dejar, es un poquito más oscuro, de este lado, que le daría también, menos luz, aquí los mechoncitos, de cabello, no estoy muy seguro, no me convencen, tanto esos mechoncitos, vamos a bajar, hacia acá, y voy a poner uno, que esté como un poco suelto, pero, continúe en esa dirección, ahí está, y quedo así, hacia este lado, no voy tan mal, pero esta parte, tampoco me gusta, aquí también, porque ya está muy largo, pero quiero que tenga movimiento, y que esté también, un poco exagerado, aquí sombré esto, aquí también, aquí también tendría que estar, un poco más sombréado, le da menos luz, aquí también, acá, esta parte de abajo, también tendría menos luz, aquí la cabello, y hacia acá atrás, lo que me interesa, un poquito más, es la forma que tenga, quiero que tenga movimiento, y faltarían, nada más las pestañas, voy a secarle, un poco de punta, y le voy a poner las pestañas, curvedas hacia arriba, en este lado, casi no se van a notar, aquí me ponen las tres, aquí, aquí, y acá, eran curvedas, hacia acá arriba, ahí está, un poco más de efecto de volumen, de todas maneras, todavía puedo arreglar detallitos, en el momento, de irnos ya al color digital, aquí, aquí, en el labio, y este sería, el boceto, vamos a limpiar un poco, con esta parte que les dije, que estaba ensuciando, bueno, también, de preferencia, sujetar bien aquí el papel, porque si no les pasa eso, y se dobla la hoja, vamos a quitar todo este exceso, de lo que se ensució, y continuamos, en el siguiente video, en donde voy a empezar ya, a colocar lo que va a ser, el trazo, y preparar, para empezar a hacer, las luces y sombras, así que, nos vemos en el siguiente video, el trazo, y, él, y, 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 Gracias por ver el video.